¡Suscríbete! Muy difícil, muy parejo para con nosotros Entonces los dos los perdimos en la temporada También muy parejos Y el lado ahorita hablaba yo con los muchachos De la disciplina tax El tercer Lo estamos haciendo bien y nos vamos en puntos hacia arriba Logramos cierta diferencia Pero dejamos de hacerlo Y entonces viene el momento en que El otro equipo obvio toma la iniciativa Lo dejamos que lo inicie Y nos empieza a hacer daño Dejo lo que pasa en el tercer cuarto Trate de controlar, de calmar Porque de algún momento en que se sentían desesperados De que calma, no pasa nada, es un juego Y tenemos que recuperarla de una en una También volvimos a estar 6 abajo 6 hasta 6, 8 abajo Y lo tuvimos que recuperar Entonces ese lado es el que hablas con ellos Para la disciplina, disciplina táctica El que lo hagan en el momento Responsables de un trabajo en cada una de las posiciones Entonces no nada más es jugar al básquet Si no es un básquetbol organizado Pensado El que lleva muchos valores Responsabilidad, disciplina, trabajo en equipo El que antes del ego, del yo Está en nosotros Pero también son procesos con los jóvenes Es un proceso que nos lleva tiempo Y que se lo tenemos que dar también a ellos Para que vayan madurando ¿Verdad? Ahorita de los 8, pues son excelentes Los 8 excelentes equipos Vamos a ver excelentes juegos Y pues bueno, cualquiera de los 8 puede ser campeón Ya lo vivimos el año pasado Lo estamos viviendo ayer Con las niñas Entonces es momento clave Es mentales de actitud ahí El que se ponga a trabajar desde el inicio Todo ese lado No hace caso mi jugador Ahí te hablo de la disciplina táctica Si te disciplinas lo haces y lo logramos Cuando sacan la ventaja Empezamos en el cuarto cuarto Estamos abajo Todavía a cierto tiempo Vamos abajo Nos quedan como 4, 4 minutos Todavía estábamos abajo Y les hablo De jugar Y les jugamos Y por la estrategia Y les jugamos a que dos hombres Que nos hicieron todo el trabajo En los primeros 3 cuartos Estos dos no nos tenían que hacer el trabajo En el último cuarto Y en los últimos 4 minutos Y lo logramos A Jonathan y a Eder Que eran los dos Que habían hecho todo el trabajo Les jugamos a que ellos No nos hicieran el trabajo Y volteen a ver las estadísticas Y van a volcar a ver Que quedaron en muy poquitos puntos El último cuarto Y entonces ahí es donde entra la estrategia Ahí es donde te hablo Que la disciplina técnica De que si me hicieron caso Lo logramos Empezamos a reaccionar Empezamos a accionar No reaccionar Accionar Y cambias el proceso Eso es lo que te hablo Los últimos segundos Increíble Un joven que nos había metido tantos Pero duró buen tiempo Que no lo dejamos agarrar la pelota Cuando jugó a los puntos importantes Ya en el tiempo esta Pues si metió a los otros dos ¿Verdad? Pero bueno Ya había una diferencia de puntos Y ya es diferente Pero los dos Para irse ellos arriba Para quedar Muy poquitos segundos Y tener la diferencia Pues que bueno que no entraron Que bueno que no entramos Los tiros diversos Coach muchísimas gracias Lo vemos en semifinales Gracias Gracias a ustedes Que padre que están cubriendo Felicidades a todos ustedes Por cubrir el básquet Felicidades a todo el staff Y mucha gracia Y aquí nos vemos Y aquí nos vemos Cámara